Saludos de nuevo con ustedes para compartirles el magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Los temas de la segunda edición son. La marcha de los bastones llevada a cabo el pasado 12 de agosto, donde un sector de adultos mayores le exigieron al gobierno su derecho a una pensión contributiva, es parte de nuestra memoria semanal. Frente a los abusos de la autoridad, concertados en el nuevo Código de Policía, Daniel Vargas satiriza y desnuda el carácter de este. No sirve más la platica. Como nota central, tomamos la problemática de la corrupción en Santa Marta. La sociedad samaria es una sociedad acólita, es una sociedad alcahueta, es una sociedad que vive de eso, vive de robar al Estado. Y en Sabia Maestra nos acompaña Iván Álvarez, director y dramaturgo del Teatro Líbelo Ladorado. Vamos ahora con la marcha de los bastones, donde los adultos mayores le exigieron al gobierno su derecho a una pensión contributiva. Veamos la nota. Abuelos, estamos ya con la lápida en la espalda. ¿En qué consiste ese bono que les da? Ese bono consiste en 120 mil pesos, que usted como debe saber, honestamente con 4 mil pesos no come. Desayunan no se come un paciente, ni paga riendo, o paga servicio al que tenga una media agua así. Entonces eso es tremendo, es una cosa insólita. Entonces estamos pidiendo la pensión contributiva así. Viva la vejez en Colombia, se vive, se siente, la vejez está presente, se vive, se siente, la vejez... El acceso al trabajo no lo tenemos, las personas mayores nos han arrinconado. Nosotros por tal razón queremos ser visibles para que nos tengan en cuenta que sí podemos trabajar, nosotros podemos con nuestras grandes experiencias, podemos trabajar en Colsen, tener muchas cosas y queremos que el gobierno nacional, distrital y local nos tenga en cuenta para tal fin. Nosotros sufrimos mucho, especialmente con Capital Salud, que no nos está atendiendo como merecemos, nos está dando citas médicas a 3, 4 meses, tenemos que madrugar a las 4, 3 de la mañana ir a reclamar un medicamento, nos autorizan el medicamento los médicos y ellos no nos lo aprueban. Bueno, fundamentalmente estamos marchando aquí con el fin de llamarle la atención al gobierno nacional por la marginalidad y la desprotección que se encuentran las personas mayores en Colombia. La Convención Interamericana de Derechos habla de lo que compete al derecho a la seguridad económica, a la seguridad alimentaria, al derecho a la salud, a incluir el derecho a la participación, etc. El medio de salario mínimo, la ley 797, habla de la implementación del medio de salario mínimo vigente para las personas mayores, pero el del año 2003, el Estado colombiano solamente entre 45 y 75 mil pesos a las personas mayores, cosa que no les alcanza ni para vivir ni para sobrevivir. En su condición y en su edad, todavía este sector poblacional de la capital de la república y del país requiere atenciones en educación, en salud, en vivienda, en recreación y en desarrollos culturales para que tengan los últimos años de su vida como le corresponde a todas las personas en su ciclo vital puedan culminarla de la mejor razón. Por eso en el Consejo de Bogotá hemos presentado un proyecto de acuerdo para fortalecer la política pública de las personas mayores y también estamos a la expectativa para que la mesa directiva del Consejo programe un debate de control político a estas políticas que desafortunadamente el gobierno del doctor Enrique Peñalosa no las ha venido desarrollando, no las ha venido cumpliendo. Por eso acompañamos siempre a esta población de la ciudad capital. Definitivamente la desprotección social, económica y política de los adultos mayores es agobiante. Esperemos que el gobierno cumpla sus peticiones y ponga en marcha la Convención Interamericana de los Adultos Mayores. Continúen viendo cómo Daniel Vargas desnuda las implicaciones del nuevo Código de Policía, el cual fue aprobado el 17 de junio de 2016 con 243 artículos que van desde el ingreso a los hogares sin una orden judicial hasta la privación de la libertad de una persona solo por sospecha. Buenas noches, señor agente. ¿Para dónde se dirige el caballero? Qué bonitas horas de estar borracho. Hágame el favor y présteme su documento. Señor agente, ¿no se sabe otra? Tome. ¿También quiere mi autógrafo? Póngase de chistosito, solo por eso le voy a registrar una multa de... Ay, qué chimba. No, qué miedo. Me puse una multa. Esa jeta le huele a tujo. ¿Usted estaba ingiriendo bebidas alcohólicas? No, señor agente, no. Dije, estoy que no me puedo ni sostener y me preguntás a esas huevanadas. Ah, está muy altanero. ¿Quiere que le coloque otra multa? Ah, no sé. A mí como que a usted el poder como que lo acabó de enloquecer. Pues póngamela, vea que no tengo plata ni para beber. Creo que igual yo no le voy a pagar. Pero es que no se puede ni parar. ¡Qué belleza! Gracias, señor agente. Y eso que hoy no me bañé, hermano. Pero si usted está que se cae de la perra. ¿Cuál perra? No ve que ni siquiera para eso alcanza. ¿Sabe el castigo que le corresponde por incurrir en malos comportamientos? ¿Por ir en contra del buen convivir, de la obediencia y del buen comportamiento? No, señor. Pero le apuesto a que usted tampoco sabe cuánto se jode la gente para pagarle su sueldo. Para que nos proteja. No para que nos impongan leyes tan pendejas. Ay, no, señor agente. ¿Otra vez me va a llevar de teléfono, hermano? No, señor agente. No, señor. A nosotros no nos sirve de nada detenerlo. Nos sirve más la platica. Por infringir el Código Nacional de Policía, artículo 33, numeral 2, literal C. O sea, C. Consumir bebidas alcohólicas en el espacio público. Tendrá una multa de 171.800 pesos. Es decir, una multa general tipo 2. Ah, no, pues, ¿qué haremos? Hasta que peló el cobre, ¿no? Yo pensé que a usted solo le gustaba ir a bolear bolillo y disparar lanzagranadas. Yo no sé de qué me está hablando. Yo solo cumplo con mi deber. Y si no le gusta, ¿por qué no lo pensó antes antes de cometer semejante canallada? Y váyase ya para su casa si no quiere que lo agarre a bolillo. Pero no se puede tomar ni unos traguitos en la calle porque la libertad en este país sale muy cara. Que la fuerza acompañe a este pobre borrachito. Luego de ver la primera parte de Bochinche, continuemos con la nota central para ver cómo la corrupción en Santa Marta empapa a amplios sectores sociales. A principios del 2015, cuando la alcaldía de Santa Marta suscribió cuatro convenios para fomentar la cultura en la ciudad, poco imaginaban los ciudadanos de las ocultas intenciones de la administración distrital. Bueno, ese es un caso típico en nuestro país y que hace parte de una tradición inculta del entendimiento del marketing político. Nuestras clases políticas estaban acostumbradas a recibir dineros de otros personajes, no importaba si fueran científicos, políticos, educados o no, para poder financiar sus campañas. Porque de otra manera no es posible participar en un juego donde el dinero es necesarísimo. En una obvia y lógica respuesta, al ganar el cargo, cierto, de funcionario público, tenían que devolver esos favores, que no favores, sino devolver esos préstamos. Esa es una cultura de la política malsana, pero es una cultura. Yo le llamo incultura porque es una tradición aceptada por todos, pero que es negativa. Dentro de ese espacio, y como el país es inteligente para hacer las trampas, aquí nos hemos inventado los llamados convenios. Esos contratos, los llamados específicamente convenios, tienen una característica, que las dos partes tienen el mismo objetivo. Van por la misma utilidad, van por el mismo beneficio, invierten lo mismo, no como pasa en los otros contratos, en los llamados contratos y no convenios, donde los intereses son opuestos. Alguien quiere una cosa y el otro quiere el dinero por hacer esa cosa. Fueron 5.200 millones de pesos los que se destinaron a las campañas Verde mi ciudad, Muévete bien, Yo soy paz, Somos uno Santa Marta, una millonaria inversión para comenzar a estimular la cultura ciudadana desde el plano institucional, que terminó saqueada en un gran concierto delictivo para desviar los recursos. Ese tipo de convenios fue el que se aprovechó en Santa Marta para contratar a una fundación, la Peña Cultural, para llevar a cabo unos proyectos que se necesitan con urgencia en Santa Marta, que tienen que ver con subir el nivel cultural a la población, sobre todo a la población infantil y juvenil. Para los contratos hay una lógica, la primera lógica y la que exigen los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Auditoría, es que los contratos se lleven a cabo, los convenios, con personas idóneas. Y es que en Santa Marta la corrupción a la trego, ya se ha convertido en algo cotidiano, normal, el hecho que los recursos y los proyectos concebidos para los samarios terminen engrosando las fortunas particulares de las élites políticas locales tradicionales o en ascenso. Caicedo llamó mucho la atención en Santa Marta por su honestidad y por su capacidad de realizar proyectos en beneficio de la ciudad, como la experiencia que tuvo al frente de la Universidad del Mandalena. Él aparecía como un dirigente totalmente distinto a la tradición corrupta que siempre ha sido corrupta en Santa Marta. Para la muestra un botón. Los recientes escándalos del community manager en el seno mismo y la administración de Rafael Martínez se suman a una larga lista de agravios propiciados contra la ciudadanía durante décadas. Muchos no nos olvidamos del robo del parque Taiku y el poco investigado desfalco a la ciudad con las obras del mercado público paralizadas durante 13 años. Sospechosas concesiones del distrito para recaudar los impuestos de la ciudad, posibles detrimentos en las perforaciones de pozos de aguas subterráneos para el abastecimiento de la ciudad, la construcción poco planificada de la marina que tiene en jaque la oxigenación de la bahía de la ciudad. La preocupación de que efectivamente los desvíos de esos recursos sea para financiar campañas, hacen más grave el delito. Porque débiles ladrones que se quedan con un dinero pasan a ser débiles ladrones que se quedan con un dinero y un proyecto de vida que los va a hacer robar por siempre. La estrategia obvia y lógica de los políticos cuando invierten más del 60%, más del 70% en publicidad es porque están engañando. En esta oportunidad, funcionarios de la administración distrital de Carlos Caicedo Omar, junto con particulares, conspiraron para la creación de empresas que terminaron por apropiarse de cientos de millones de pesos que se presumen fueron desviados para el financiamiento de la campaña de publicidad del actual alcalde Rafael Martínez Pacheco, legatario político de Carlos Caicedo. Un efecto natural de la mala costumbre de los periodistas en Colombia de recibir publicidad, también condenados a que sea así porque no hay otras mecánicas que les posibiliten desarrollarse. Entonces, juegan a eso. Claro, si tú me estás dando de comer, yo que te voy a morder la mano. Pero sabemos que el gran responsable es el alcalde, ¿cierto? Después del alcalde es su secretario, la gente de la oficina jurídica, sus asesores de cultura, sus asesores económicos. Sí, todo. Eso es un conjunto. Eso se llama concierto para delinquir. La sociedad samaria es una sociedad acólita, es una sociedad alcahueta, es una sociedad que vive de eso, vive de robar al Estado. Yo fui formado en una familia, en una escuela, en un grupo social, donde robar al Estado era festejable. La política no se hace sin dinero, desafortunadamente. Y yo estoy de acuerdo con la izquierda. Cuando la izquierda dice que la única manera de que haya pleno equilibrio político y disputa entre los verdaderos, entre los honestos, es que el Estado patrocine el 100% de las campañas. Yo creo que las redes sociales son el terror de los políticos malsanos y son el terror de los sinvergüenzas, porque en las redes sociales todo el mundo está a la vista de todos. Todos estamos a la vista de todos. Y hay que comportarse con lealtad, así no nos esté mirando nadie, con lealtad con nuestros propios principios. Es lamentable ver cómo la corrupción también se hace norma en Santa Marta. Ahora, continuemos con la sección Sabia Maestra, donde el director y dramaturgo Iván Álvarez del Teatro Líbel Lula Dorada tiene una emotiva conversación con el escritor y poeta Carlos Fajardo. Hola, Carlos. ¿Qué más? Bienvenido. Gracias, muy amable. La fundación de títeres y de teatro Líbel Lula Dorada fue fundada en 1976 por los hermanos César e Iván Álvarez. Desde entonces ha fomentado y promovido con una actitud lúdica y lúcida la imaginación como espacio para el sueño, la libertad y la utopía. Hijos de la rebeldía poética y política en la década del 60, César e Iván reivindican las estéticas de la ruptura gestadas por las vanguardias del siglo XX, el anarquismo poético creativo, las apuestas del estremecedor mayo francés del 68, las propuestas musicales, literarias y contraculturales de aquella década prodigiosa. Desde el comienzo de la década de los 70, que fue una época muy importante para forjar en nosotros una actitud frente a uno. A través del hipismo nos fuimos enamorando de la música, del rock. Yo recuerdo en ese espacio artesanal donde se hacían cinturones de cuero, manillas y se reivindicaba el pelo largo como una actitud contestataria frente a un mundo adulto que era bastante rígido en sus costumbres. Y mi hermano, por ejemplo, organizó los primeros conciertos de música rock en el frontigón, pues que eso se convirtió, digamos, de alguna manera en un acontecimiento que desafiaba las costumbres. Como en Colombia no ha habido una tradición de títeres poderosa como la ha habido en Europa, pues nosotros sentimos pues que de ahí podíamos nosotros ocupar un espacio y darle como cierta categoría al teatro de títeres. Y entonces fundamos La Ría de Lula de Arras. Y ahí, por ejemplo, en la escuela hicimos nuestra primera obra que se llamaba Préstamo de tu sombrero, pues que era una obra de creación colectiva que surgió a partir de una idea de César que era era mostrar a través de los sombreros como las jerarquías de la sociedad. Bueno, en el año 1979 yo me lanzo como dramaturgo del grupo pues antes las obras habían sido más que todo influenciadas por la creación colectiva. Había cierta dificultad como en encontrar textos específicos para el teatro de títeres pues que nos gustara. Entonces me veo como en la necesidad yo personalmente como de lanzarme a escribir. Y nace el dulce encanto de la isla Cracia en un momento histórico en que en el país hay una represión una represión fuertísima. Aquí nacen pues todas estas criaturas fantásticas que van a dar lugar a ese mundo que nosotros como titiriteros o como como hacedores de ese universo estamos creando. Yo quisiera invitar a toda la gente que va a ver este trabajo de que se apropien de un espacio cultural como es la libélula dorada que es un espacio de libertad para la imaginación y no solamente para los niños sino también para los adultos porque los títeres no son solamente exclusivos de la infancia. Así es de que este es un espacio que queremos que se convierta como en un aliado de la imaginación de todas las personas que tienen una sensibilidad artística. Apreciamos el arte y la cultura en todas sus variantes. Si tuviéramos más arte y si gozáramos de más creación fina con seguridad que en nuestro país el conversar y el reír serían más naturales y menos impuestos. Si les ha gustado lo que va de nuestro magazine no se retiren de sus pantallas pues vamos con el final de Bochinche. Aló. Aló. Buenos días. Señor alcalde. Llamo para pedirle un permiso. Uy. Ustedes sí joden. Qué mamera, weón. ¿Ahora qué quieren? Es que unos compitas y yo queremos salir a protestar. Construir un poquito de conciencia, alborotar a las personas. Nada escandaloso. Ah, mañana, señor alcalde. Aprovechando que haces hoy. Mariquis, no, ni de fundas. Mañana no se puede. Le toca pasado mañana, weón. Bueno, tocará. Gracias, señor alcalde. Oiga, hermano. Usted sí que ha salido descarado, ¿no? Corrompido. Al fin se hizo el huevón con el metro. Un momentico, weón. Jalándole al respetico. No se ha igualado. ¿No ves que los socios que represento dicen que una troncal de Transmilenio hace lo mismo? Espere, chino. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Por qué es que van a protestar? Bochinche, señor. Es que queremos evitar que su merced venda a las empresas públicas. Impedir a toda costa que entregue en concesión hospitales y colegios. Y de paso pedir que su merced renuncie. Y si no tiene vergüenza, hace lo que revoque. Así, ¿qué tal este indio? No, ni de fundas, weón. No les doy permiso. Vaya y coja oficio. Ayúdenos con la cultura ciudadana para ver si más indios como ustedes se ajuician y aprenden a hacer caso. No a la venta de la empresa pública. Exigimos la renuncia del señor alcalde. Defendamos la propiedad pública de la ciudadanía. A ver, el civil. ¿Qué cree que está haciendo? Pues protestando, señor agente. Como debe ser, cada vez que algún dirigente quiere pasarle por encima del pueblo. Ah, muy bonito. Y me imagino que tiene la debida autorización. Claro, señor agente. Vea. Toda parte del pueblo puede renuncia y manifestarse pública y pacíficamente. Artículo 37. Sí sabe leer eso, pero sí sabe leer, mire. Derechos fundamentales de la protección política de Colombia. Entonces, no tienen la debida autorización. Háganme el favor y disuelven esta guachafita que están alterando con el orden y la buena convivencia. No, señor agente. Aquí nosotros no nos movemos. Aquí la manifestación es pacífica, es legítima. Además que no estamos obstruyendo la vía pública. ¿Qué ley estamos violentando? A ver, los revoltosos. Eso, según el nuevo Código Nacional de Policía, amerita una medida correctiva. Es decir, una multa general tipo 4. A ver, los documentos. ¿La razón de qué, señor agente? Ah, muy bonito. Con que obstruyendo un procedimiento de policía. Eso amerita otra multa general tipo 4. No, pero si yo me gano el mínimo, ¿cómo cree que le va a pagar todo eso? Si quiere me puedo dar todo el bolillo que quiera, pero yo no tengo plata. Usted está como muy a libre estado. Tendré que trasladarlo para aplicar el procedimiento policivo. Hágame el favor de acompañarme. No, señor agente, yo no lo puedo acompañar. ¿Y eso como por qué? Ah, no. Es que mi mamá me dijo que si yo salía a protestar que no me juntara con extraños y menos con la policía. Mi mamá me dijo que la policía no se puede confiar. Ja, ja, ja. Me salió muy comediante el civil. Me obliga a hacer uso de la fuerza. Es un atropello. Tombo regalado. Igualito. Señor agente, esto está violando mis derechos. Cerdo, esto es un abuso. Vemos entonces que el nuevo código de policía le permite al cuerpo armado que imponga terror y sumisión en el común de la sociedad. Antes de despedirnos les compartimos un avance de la nota central en la próxima edición donde se le realiza una consulta a la ciudadanía bogotana sobre el plebiscito. No voy a votar en el plebiscito. Por el sí rotundo. Yo no votaría. Yo votaría a favor de la paz. Yo voto sí. Votaría por... No. Sí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si quiere profundizar acerca de estos u otros temas ingrese a www.desdeabajo.info Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!